Nuevas directrices desde el sistema de salud dan nuevas orientaciones en la periodicidad para realizarse la citología. Siendo honestos, la norma hace mucho rato existe, la 2380, pero ella existía, pero nosotros nos estábamos haciendo como los locos y nunca la habíamos hecho como por cumplir y ya este año Sabía Salud nos dijo o la cumplen o la cumplen, entonces hay que hacer caso. Entonces la norma consiste en que la citología no la vamos a hacer, si yo tengo una citología digamos del año pasado y está bueno ese resultado, no la vamos a seguir haciendo, no la va a cubrir Sabía Salud y cualquier EPS cada tres años. Entonces, valga la aclaración, debemos de ser muy juiciosas, las señoras uno les explica eso y todo el mundo hace como los ojitos grandes, es como tres años y es verdad, tres años es mucho tiempo, entonces la idea es que la persona que quiera hacérsela cada año con el año cumplido no la podemos hacer, pero entonces habría que pagar la particular, esa citología particular vale 23 mil 500 pesos. Si bien se establecen estas acciones, se recomienda a las mujeres a partir de los 25 años o tres años después de iniciar la vida sexual, realizarse anualmente el examen, pero incluso quienes no tienen una vida sexual activa, pero están en la adultez, deben empezar a hacerse esta valoración de manera preventiva. Es demasiado importante porque todos sabemos que las enfermedades llegan y nos cogen como ventaja en un momentico, digámoslo así, y tenemos evidencias acá en los tres años que lleva el consultorio Rosa de que han venido usuarias, digamos de 8, 9, 10 años sin hacerse una citología, llegan por algún síntoma, porque tengo un flujo, porque vuelo maluco, porque tengo un dolor bajito, por muchas situaciones vienen y consultan y nos ha pasado que le hacemos una citología, esa citología sale muy alterada, las enviamos pues a Medellín con todo el proceso que se les ayuda acá y esas pacientes han habido usuarias que en mes y medio o dos meses empiezan un proceso de quimioterapia y se nos han muerto en dos o tres meses. La norma quedó en este momento de 25 años a 65 años, entonces no, tenemos que ser muy juiciosas, muy conscientes. La citología es una forma efectiva de detectar lesiones precancerosas y permitir que se le dé el tratamiento adecuado antes de que se convierta en un problema más grave. Las infecciones de transmisión sexual también pueden ser detectadas mediante una citología.